Marcelo Martín Gavilliano, 34 años y partido hace más de 20 años. Gui Mariano Maus, Herbie Hancock, Watermelon Man. ¿La elegí yo? ¿El 1 o la elegí yo? En realidad había elegido una, pero Marta quería que tuviera más tiros, así que elegí uno que tenía más tiros. Y el 2 me eligió el Danger, uno de mis esqueletos favoritos, Juan Pascucci. ¡Muy bien! 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 White Room, de Krim, de 0.000 by, sé con Hannah Smoke, el más grande, no sé si hay flip card para jugar en rutina. Un tema así, si te supiéramos la cosa de la vida. No, 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 no. No quiero mandar frutos, no quiero decir nada. No hay uno que haya que supiera y que no lo dije. Sí, pero yo soy de otro Cali. Si me ponía Marvin Gay, te lo sacaba al toque. Let's get it on, pero así no. Con 40 pesos íbamos a tomar una birra ahí con video más, boludo. Y los pibes. Saludos a todos los que me conocen. Y a los pibes, siempre. Hay una leyenda que cuenta que fui el que más ganó, boludo, y perdieron el audio. El Gordo Leo a propósito, me hace quedar mal.